Música Apreciado estudiante uniquindiano, reciba nuevamente una cordial y fraternal bienvenida a este estudio del espacio académico de gestión del riesgo de los desastres. En este momento nos encontraremos estudiando la unidad número uno que tiene como título el Sistema General de Gestión del Riesgo de Desastres. Bienvenidos al estudio de esta primera unidad. Estudiante uniquindiano, ¿y qué vamos a estudiar en esta unidad número uno? Pues bien, en esta unidad encontraremos toda la conceptualización y los diferentes postulados en el Sistema General de Gestión del Riesgo de los Desastres. Allí encontraremos los conceptos claves de gestión social del riesgo y la relación entre amenaza, vulnerabilidad y tipo de desastres. Como también tendrá un acercamiento a la legislación dispuesta para este estudio en nuestro país. El estudio de esta unidad número uno permitirá crear acciones conjuntas frente a uno de los objetivos importantes en la gestión del riesgo de desastres. Esos objetivos conducen a crear una conciencia de seguridad, mejoramiento en cuanto a las condiciones y calidad de vida y el desarrollo sostenible. Igualmente, esta primera unidad nos permitirá tener un acercamiento al estudio del contexto, siendo este un tema fundamental para la comprensión respecto a la intervención del riesgo de desastres. Querido estudiante, para el desarrollo de esta primera unidad de aprendizaje, contaremos con el estudio de dos espacios, los cuales son, el primer espacio es el Sistema General de Riesgo de Desastres, en el cual tendremos la posibilidad de estudiar los siguientes temas. El Sistema General de Gestión del Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el concepto de gestión del riesgo, las amenazas, vulnerabilidad y tipo de desastres. Para el segundo espacio, tendremos la posibilidad de conocer los tres procesos que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que constituyen los tres objetivos fundamentales del mismo. Los temas, entonces, que trataremos en este segundo espacio son, el primero es conocimiento del riesgo, el segundo es la reducción del riesgo y el tercero el manejo de desastres. Así que con todo lo presentado, esperamos que el estudio de estos dos espacios garantice y cumpla con los objetivos propuestos, tanto de nosotros como universidad, como de sus expectativas respecto al estudio del tema de desastres. Así que bienvenidos y nos vemos entonces durante el desarrollo de este espacio académico. Hasta pronto. Chau.